Una persona de la tercera edad fue encontrada sin vida dentro del río Picachos a un costado de la carretera a Mamulí que en el municipio de Salinas, Victoria, luego de ser reportado flotando en el lecho por paseantes de la zona. Los restos de la persona que no fue identificada fueron sacados del agua para que el Ministerio Público tomara conocimiento y ordenara el traslado al anfiteatro en Monterrey. ¡Gracias!